¡Suscríbete al canal! Vale, y bueno, vamos a jugar Resident Evil 2 Revelations, pulsa cualquier botón Vale, no he jugado nunca un Resident Evil, creo que estoy un poquito cagada porque sé que va de miedo obviamente Y bueno, pues nada más Vale, este juego no tiene... Vale Esperad un momento Vale Vale, es que mira, es que estoy a oscuras y mira Yo lo pondré así Vale, es que mira, estoy a oscuras con los cascos a tope Y yo me al juego español Y yo me a las voces españolas, subtítulos no, aceptad Venga, vámonos Os aconsejo que veáis el vídeo con cascos Y si queréis verla a oscuras ya, pues todo bien Eso sí, darme un vídeo porque me voy a cagar bastante No digo más No, de momento no De momento no le vamos a instalar nada Es que como habéis visto es la primera vez que lo abro, ¿sabes? Vamos a poner normal de momento, luego ya iremos poniéndolo más difícil Buá, buá, buá Bioterrorismo El mundo convive con él Tú convives con él Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos ¿Y en quién vas a confiar? En políticos que venden su alma por unos cuantos votos En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil Confía en nosotros Estamos por encima de la política Siempre vigilando Siempre preparados ante cualquier amenaza Vale, me estoy callando porque estamos viendo La introducción, básicamente Guau, es que mal rollo Las risas, digo Pues muy bien Sorry, Onak Eh, ¿qué tal? Redfield Hola, Claire Que somos una chica Ah, bien Eh Eh, Claire Moira Bienvenida al club Vale, me llamo Claire, creo Si soy esa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Annie? Algo está pasando en Washington ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos Tráese el Ya es historia ¿No? Hola Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí Moira empieza hoy Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí Un campo de minas Vale Vale Has hecho tus deberes ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terraser Tenemos enemigos En fin Buena suerte domesticándola No es un caballo Adiós Oh, oh ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry Cada vez que le pido algo Se hace el loco Ni siquiera estaría aquí De no ser por... Uh, se ha ido a la luz Qué mal rollo Algo va a pasar Hostias ¿Qué es un helicóptero? Sí What the fuck? Eh, pues tiene buenos gráficos, eh Fuera de coño ¿Pero qué? ¿No estás? ¿Qué estáis de miedo? Claire Redfield ¿Te vienes con nosotros? No Estáis cometiendo una... ¿Qué? Ala Hostia, sí Lo han seguido, creo Vale Buah, chaval Buah, chaval La introducción Ha estado Bastante bien, eh Fuera de coñas A mí me ha gustado bastante Ha estado bien, eh Bueno Si queréis verlo Le dais para atrás Básicamente Vale Vale ¿Dónde estoy? Lo típico de siempre ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? What? 0-2 Vale Mira cómo anda Esa voz Moira Oh, Dios mío ¿Qué? Tranquila Voy a sacarte de ahí Como sea Muy bien ¿Estás bien? ¿Estás herida? Solo recuerdo Eh, eh Tranquila Se puede saber ¿Qué coño están? Claire Me quiero ir a casa Tranquila Vamos a salir de aquí Está guapo el juego, eh O sea, le hay que escapar De este tipo Me sigues Me sigues ¿Qué hemos hecho? Ojalá lo supiera Hostia Son cuerpos Esto es de locos ¿Qué crees que era este sitio? Vale Me he asustado Fuera de coñas Uh Pasa, chavala Vale 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 Con cuidado Que vas con tacones Chavala Hostia Hay que ir Para aquí ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? Sí, sí Como lo oyes, gente Gente Eh Oh, Dios Qué miedo Vale Vale Oh, un cuchillo Esto puede venir bien Me toca Sí La verdad Vale Si me encuentro un cuchillo Es porque va a aparecer Algo dentro de poco No hay nada Es que estoy mirando Pero si hay algo Pero Chavala Vale 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 Vamos Que no podemos pasar Vale, gente ¿Cómo pasamos? Ja, ja Va, chavala No, no Baja, baja Que me tuve Pues ahora tengo que volver Para abajo Vale Vale, y si estoy caída Es porque estoy concentrada Y lo digo siempre Pero es que es verdad Vale Pues No sé Qué puedo hacer Porque Ir Por aquí Vale, vale No podemos hacer nada Gente No podemos hacer nada ¿Qué se supone Que quieren que hagamos? Pregunto Que es que no puede ser Solo esto No entiendo Gente Pero no entiendo Que es que no podemos hacer nada Porque no podemos hacer nada Vale Que se supone Que tenemos que Que ya hemos pasado dos veces Por aquí Que no puede hacer nada Nada más Vale 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 No podemos hacer nada más Parece que hay una salida Al otro lado del cristal Aquí es que participen Los experimentos deben seguir las siguientes reglas Los sujetos deben ser Monitorizados las 24 horas Monitorizar los sensores Pendientes de cualquier cambio Registrar su estado Cada 10 minutos Eliminar a todo el sujeto Que presenta alguna Anomalía De inmediato Vale gente Hasta aquí El vídeo de Esta serie El primer vídeo El comienzo Vale No sé cuándo subir el segundo Pero lo voy a subir Si o si Así que bueno Dale like Y suscríbete Y pues bueno Y suscríbete